Eventos traumáticos pueden desencadenar en un temor súbito, casi inexplicable. Puedes sudar, palidecer, sentir que te falta el aire y que el mundo te da vueltas. Inclusive puedes sentirte que has llegado al límite. Eso se llama ataque de pánico. Hasta que no lo identificas, puedes llegar a sentirlo inexplicable. Para adentrarnos en este tema, saludo con gran gusto al psicólogo clínico, doctor Héctor Machavansky. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, yo me he tomado la licencia de dar algunos síntomas porque los experimenté en algún punto por un evento de inseguridad. Pero usted que es el experto, díganos, ¿cómo identificamos que un ataque de pánico de súbito ha llegado a nuestra vida? Bueno, la primera vez que ocurre es quizás la más difícil. Porque nos sorprende, porque nunca hemos sentido algo parecido, porque es confuso y porque nos hace pensar que estamos perdiendo el control, que puede ser un ataque al corazón porque hay similitud con alguno de los síntomas o podemos sentir que simplemente nos estamos volviendo loco. Es buena idea ser cauteloso la primera vez que ocurre, porque en realidad no sabemos lo que es. Generalmente los ataques de pánico son rápidos, son repentinos, vienen de la nada, no tienen mucho sentido. Y además de los síntomas que usted mencionó, podemos sentir, sentimos ese dolor de pecho, aunque en un ataque de pánico es más en el medio del pecho y no se mueve hacia la izquierda como sucede con el ataque del corazón. Ahora fíjese, doctor Héctor, ¿qué tan ligado o separado está el ataque de pánico del síndrome de estrés postraumático? Bueno, puede ser causado por diferentes motivos. El ataque de pánico no tiene que estar relacionado específicamente con un trauma. Suele ocurrir en momentos transitorios o difíciles de la vida, como cuando uno se casa, cuando nace un niño, cuando cambiamos de trabajo, pero de por sí no tiene que venir de un trauma específico que ocurre. La mayoría de las veces que ocurre termina muy rápido, nos deja agotados, así sin saber bien lo que pasó. Siempre tenemos que prestarle atención a algo así. Y ojalá termine siendo no mucho. Pero cuando empiezan a ocurrir con frecuencia, cuando se repiten, cuando nos afectan en el día a día de nuestras vidas, es cuando tenemos que preocuparnos más todavía. Ahora, como aparece de repente, puede desaparecer. Es decir, me pregunto si se puede llegar a convertir en un trastorno. Sin lugar a duda, cuando empieza a ocurrir con frecuencia, cuando empieza a ocurrir con más intensidad, cuando no responde a cosas simples como una respiración profunda, cuando nos causa dolores de cabeza, se puede convertir en un desorden. Un desorden significa que es algo ya más complejo, que es algo que está más asentado, más orientado, más internalizado en nuestras vidas y que sin duda tenemos que prestarle atención y atención médica y atención psicológica para poder manejarlo mejor. Usted acaba de dar la clave, doctor Héctor Machabansky, sin duda es aprender a respirar. Le agradecemos muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana sobre este tema que es tan importante y como bien decía, que puede ocurrir y la gente no darse cuenta de lo que está ocurriendo hasta que obviamente acude un especialista. Gracias, buenos días. Gracias.